Hola a todos, mi nombre es Simón y yo soy Valeria y nosotros somos Vihana. Estamos muy felices de estar acá en Playlist Medellín para presentarles nuestro primer sencillo y nuestro primer video. Vihana es un dúo de hermanos de Medellín que inicia su carrera artística con el lanzamiento de su primer sencillo, ¿Qué pasó? Una canción que combina géneros como el rock, el pop, el funk, el rap y que nos cuenta una historia de amor inconclusa. Esta canción está inspirada en una experiencia que tuve hace algunos años y quise plasmar en ella un sentimiento de incertidumbre que tuve en ese momento. Este video lo hicimos de esta manera debido a que quisimos expresar todo lo que sentimos nosotros en Vihana por lanzar nuestro primer video, nuestra primera ocasión, que es mucha felicidad, muchos colores, mucha alegría. Cabe resaltar que nosotros en Vihana tocamos la fusión de muchos géneros. Chicos, gracias por hacer parte de nuestra Playlist. ¡Gracias!